Una confusión particular Una molotov que ya va a estallar Y ella que te divide en dos Es la estrella del libertador La ciudad de Belón Te divide en dos Siempre volverá por ti Aunque te arrepientas, aunque quieras subir Nada vas a hacer para librar su karma Siempre volverá por ti Aunque te arrepientes, aunque quieras subir Tocará tu alma Otra congestión En general paz Y en el callejón Buena música Es la cicatriz que amas de odiar Ella te divide en dos Es la estrella del libertador La ciudad de Belón Me divide en dos Siempre volverá por ti Aunque te arrepientas, aunque quieras subir Nada vas a hacer para librar su karma Y siempre volverá por ti Aunque quieras subir Aunque quieras subir Aunque quieras subir Oh, no Será tu karma Será tu karma Siempre, siempre, siempre volverá por ti 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 Siempre volverá por ti. Es una serpiente antes de morder su sigilosa habilidad de desafiar tu voluntad. La vez está girando a tu alrededor desplegará su seducción hasta volverte loco. Estás perdiendo, estás rindiéndote a sus pies. Está cediendo, estás rindiéndote a sus pies. Ella te tiene atrapado. La vez está girando a tu alrededor Ella te mueve hasta lograr devorar tu corazón Estás perdiendo, estás rindiéndote a sus pies. Estás cediendo, estás rindiéndote a sus pies. Ella te tiene atrapado Ella te tiene atrapado 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 Ella te tiene atrapado Ella te tiene atrapado 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 Bueno, buenas noches a todos Quiero agradecer Quiero agradecer Que esto esté siendo llevado a sus casas a sus hogares Es un gran esfuerzo Y una gran producción De parte del Ministerio de Cultura De la Provincia de Santa Fe De la Municipalidad Rafaela Así que quiero agradecerles especialmente A toda la gente que está trabajando Para que esto esté saliendo al aire En este momento Y vamos a seguir Ahora no queda otra que ir a ver los shows así, ¿no? Por streaming por ahora Esperemos que pronto llegue un tiempo mejor ¡Gracias! ¡Gracias! Desde el lado de la ciudad Nunca amanecer Ahora soy mejor Mejor que ayer Ahora soy mejor Mi voz tenés que ver Fantasmas de la noche pretenden desarmarme No soporto este lugar Y cuando todo pase de una vez Nos volveremos a encontrar De este lado de la ciudad Que amanece Ahora soy mejor Mejor que ayer Ahora soy mejor Vos tenés que ver Ahora soy mejor Mejor que ayer Ahora soy mejor Vos tenés que ver Desde el lado de la ciudad Nunca amanece Ahora soy mejor Mejor que ayer Ahora soy mejor Ahora soy mejor Ahora soy mejor Mejor que ayer Ahora soy mejor Ahora soy mejor Mejor que ayer Ahora soy mejor Vos tenés mucho que ver Bueno, me imagino De ser Al fin He dejado ver lo peor De mi Amado por la decepción Amado por la decepción Y el cristal Y el cristal se rompe Amado por la decepción Amado por la decepción Amado por la decepción Y el mundo desviado Y el mundo desviado Y cruel Ya ves Que todo se vuelve extraño Cuando amas Tendré que armar Mi caparazón Ante el desprecio Y la humillación Atención El cristal se rompe El cristal se rompe La vida es solo una broma Que termina mal No habrá un segundo para cuestionar Así es el amor El cristal se rompe No habrá un segundo para cuestionar 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 No habrá cinco años Se cumplen todos los días Algunos más Así que estoy muy contento de estar tocando en vivo Cosa que suelo hacer para mis cumpleaños Pero bueno, este año diferente Empiezo a creer que estoy jugándome la vida en esto Tan cerca del abismo y del final La verdad y toda la verdad Es mentira aquí Farsantes Echa la ley, echa la trampa Tendré que cuidarme la espalda Están hablando de mí Empiezo a sentir que estoy perdiéndome en el intento Cayendo en este infierno sin piedad La verdad La verdad es siempre la verdad La mentira es relativa Farsantes Echa la ley, echa la trampa Echa la ley, echa la trampa Tendrás que cuidarte la espalda Están hablando de mí Están hablando de vos Echa laупo Echa la ley, echa la trampa Y ya está hablando de mí La espalda, están hablando de mí, parmar, parmar, parlor, parzante, echa la ley, echa la trampa, tendrás que cuidarte la espalda. Están hablando de vos, están hablando de él, están hablando de mí. Bueno, vamos a hacer una canción de la década pasada, que le quiero dedicar a mis amigos del grupo anterior que compartí con ellos, Estilo Valentino. Bueno, unas canciones envejecen bien y a mí me gusta seguir tocándolas. Así que bueno, para Germán, Cotto, Diego Avendaño, Diego Alberione, Ferna, para todos ellos, Los Sensacionales. Tantas veces yo te vi llorar, tantas veces escapar de al mal. Y sonreír, cada noche en la oscuridad, cada vez que sientas emoción, yo estaré. Extrañas, solo la sensación, no las cosas, solo la sensación, los sensacionales. Tantas veces yo te vi llorar, tantas veces escapar de al mal. Y sonreír, cada noche en la oscuridad, cada vez que sientas emoción. Sin por qué. Te extrañas, solo la sensación, y no las cosas, solo la sensación. Lo sensacional lo que no se ve, lo que nos provocó aquella canción, lo inolvidable, lo increíble. Y extrañas solo la sensación, no las cosas, solo la sensación, los sensacionales. Lo sensacional lo que no se ve, lo que nos provocó aquella canción, lo inolvidable, lo increíble. Tantas veces yo te vi llorar. Tantas veces yo te viven, lo que nos provocó aquella canción, lo que nos provocó aquella canción, lo que nos provocó aquella canción. Tantas veces yo te viven, lo que nos provocó aquella canción, lo que nos provocó aquella canción. Tantas veces yo te viven, lo que nos provocó aquella canción, lo que nos provocó aquella canción. Bueno, muchísimas gracias, espero que estén escuchando su casa, cantando con nosotros. Extraño que alguien que me potee algo, no sé. Bueno, quiero agradecer especialmente... Voy a contar una situación particular antes de irnos con la última canción y dejarlos con Yamil, Jacobo y Seba Fecht, que van a hacer un poco de blues. Nuestro amigo, ¿puedo contarlo? Nuestro amigo Guillote. Le paso presento a la banda. Pablo Pechettino en guitarra, David Bioti en teclados, Nico Santillán en batería y Guillote Zimmerman en bajo. Que hoy vinimos con banco de suplentes porque Guilla está a punto de ser papá y no sabíamos si Lorenzo era ansioso, si es de 14 de agosto debe ser ansioso, te aviso. Pero se la bancó, se la bancó. Así que Puki y Lorenzo banquen la mecha que ya terminamos. Un tema más. Y gracias, Brunito Tabuso, que se aprendió todo el repertorio, por las dudas. Una más. Impresionante. Bueno, nos veremos pronto cuando pase la tormenta. Si perdí la dirección, casi a punto de llegar. Si estoy solo entre un millón de voces que hablan. Si pasa esta tormenta. El desastre traerá algo bueno, cambiará el rumbo y voy a entenderlo todo cuando pase la pandemia. Estabas viendo el sol, yo estaba viendo el sol. Estabas viendo mal y vos que ves cuando me ves cantábamos sin entender. Noventa y tres. 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 Deciste, solo para mí Alguna vez fue cruel Esto ya lo viví No es tal para elegir Deciste, solo para mí Yeah, 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 more El tiempo se llevó al rey y su auto veloz La lluvia en el vidrio del salón Me recuerda tanto que en aquellos años El refugio extraño fue Solo nuestro No voy a resistir Siempre a través de mí Tu sombra en la pared Deciste, solo para mí Alguna vez fue cruel Esto ya lo viví Pensar para elegir Deciste, solo para mí Para mí Yeah, 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 yeah Como una mole Resiste como una mole Como una mole Resiste como una mole Yeah, 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 yeah No voy a resistir Siempre a través de mí Tu sombra en la pared Resiste, solo para mí Alguna vez fue cruel Esto ya lo viví Solo para mí 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 Yeah, 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 yeah Gracias Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias, la próxima